Llegó la agenda. Pablo Perroni es el encargado de dar vida a este texto agridulce que habla sobre cómo la depresión materna trastoca la vida de un hombre desde la infancia hasta la adultez. Bajo la increíble coordinación de la maestra Natalia Gabayet, esta exposición realiza una reflexión sobre el racismo en la sociedad mexicana a través de documentos, fotografías, pintura, escultura gráfica y objetos. Imperdible. Time Out México y el MIDE organizan la celebración por el Día Internacional de los Museos, uniendo la mayor cantidad de recintos del 16 al 22 de mayo en la CDMX. Vibradores, ropa, fotos y hasta sillas eróticas son parte de esta muestra que te hace comprender el ejercicio de la sexualidad y el cachondeo a través de la historia y la cultura. Esta muestra es un recorrido a través de 100 fotografías captadas por expertos de conservación que viajan alrededor del mundo. Si eres un nerd que genera ideas, no puedes faltar a la próxima edición de TAG CDMX. Además de conciertos y charlas, habrá una clase magistral y un buen reven con Mark Ronson y un taller con los supercívicos. ¿Te gusta el mezcal? No puedes faltar a esta segunda edición de este evento que incluye catas y venta de mezcal y la participación de 35 marcas de esta bebida espirituosa. Salir es un documental sobre cuatro personas trans de la Ciudad de México. Tendremos una proyección especial con la participación de Jessica Durán, una de las protagonistas. Una familia de peregrinos es desterrada de su amurallada Nueva Inglaterra como castigo por un conflicto indefinido. Así inicia La Bruja, una película de terror realmente inquietante. Uno de los objetivos del Festival Internacional de Cine de Morelia es promover a los nuevos talentos del cine mexicano. Por eso abre su convocatoria para que los realizadores inscriban sus cortos, largometrajes y documentales. La sexta edición del Festival Marvin contará con las presentaciones de ESG, Lower Dance, The Polyphonic Spree y un DJ set de Spoon. Además de bandas como The Punto Beat, A Band of Bitches, Nelson y los Filisteos y Love La Femme, banda apoyada por Arca. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out. Fina seleccionada por Arca Time Out. Gracias.